Día 31 de octubre Vamos, perdón Vamos Hostia, está abierta ¡Ah, mierda, mierda! Una abuela, no es No le eches huevos dentro Vamos entonces Entremos de nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, hay una pierna ¡Corre! 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 ¿Qué ha pasado? Que el Antonio se ha quedado, se ha puesto malo y de repente se ha ido y el Alexi la ha comprometido y le ha pegado una patada Y no sabemos dónde estamos y... ¿Qué nos hemos pasado? ¿Y qué pensamos hacer? No lo sé ¿Qué se oye? No lo sé 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 No lo sé